¡José! ¡José! ¿Quieres un pitillo? ¡José! ¡José! ¡Es que no! ¡No tengo pitillos! ¡Joder! ¡Cómprate uno! ¡Que me dejes en el palo porque estoy trabajando! ¡José! ¡Tienes un pitillo! ¡José! ¡Quieres un pitillo! ¡Pero no es mierda! ¡Que te mato! ¡Que no te doy pitillos! ¡Cómprate pitillos! ¡Y siempre estás pidiendo pitillos a la gente! ¡Cómprate tus propios pitillos! ¡José! ¡José! ¡Tienes un pitillo! ¡José! ¡José! ¡Un pitillo! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Que no te doy pitillos! ¡Hombre! ¡Cómprate tus propios pitillos! ¡Déjame en paz! ¡Mrata de mierda!